Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy miércoles 27 de octubre, son las 14.41 y a estas horas pues tenemos bajadas moderadas en las bolsas europeas hay muchos resultados que descontar, muchísimos por ejemplo el sectorial bancario está afectado por cómo se han tomado los operadores algunos resultados, por ejemplo los de Deutsche Bank también está Santander por ahí y el sectorial está bajando 1.29 otros sectores como es el caso de materias prima, materiales básicos para ser más exactos no están siendo afectados por las publicaciones de resultados esta caída del 1.86% se debe a que China ha tomado nuevas medidas para parar la subida del precio del carbón todas estas medidas que toma China no sirven para nada China no tiene la capacidad de poder parar ni el precio del carbón ni el precio del cobre ni el precio de nada de hecho lo ha intentado mil veces y no le ha salido bien pero bueno, cada vez que lo dice pues provoca este tipo de ventas masivas de mineras y demás también tenemos al sector de petróleo y gas bajando 1% porque el petróleo está cayendo 1,30% hoy precisamente hay datos de inventarios y ya tiene los datos del Instituto Americano del Petróleo que se dieron ayer por la noche las materias primas en cambio, la cesta de materias primas está bajando mucho menos 0,15% en las divisas tenemos al euro recuperando algunas posiciones más 0,23% y ojo a los bonos que hoy están subiendo mucho no tengo yo muy claro por qué están subiendo no termino de ver motivos fundamentales los bonos alemanes han recibido hoy desde luego previsiones y llevamos ya varios días así previsiones muy fuertemente a la baja del crecimiento por parte del Bundesbank, por parte de miembros del BCE hay otros países que están haciendo lo mismo no sé si esto tendrá algo que ver pero mañana hay reunión del BCE y también puede ser que sea algún tipo de movimiento táctico ojo porque los bonos alemanes a 30 años están subiendo 268 puntos el 1,31% 270 puntos el 1,31% y los bonos americanos pues también están rebotando y esto es favorable para las bolsas porque el bono americano a 10 años ha conseguido volver a situarse por debajo de la rentabilidad del 1,6% está por debajo, ligeramente pero está por debajo eso es muy positivo las bolsas suelen recibir muy favorablemente este tipo de cosas y de ahí que Wall Street en los futuros que estaba un poco alejado pues al final se está recuperando como decía hay muchísimos resultados por ahí en Danza tenemos por ejemplo a Puma subiendo 2% por citar algunos y sobre todo en Estados Unidos muy buenos resultados de McDonald's de Coca-Cola y también no tan buenos pero buenos de Boeing los tres están subiendo en el fuera de horas y están animando también a los futuros que han estado toda la mañana bastante negativos repito McDonald's, Coca-Cola y Boeing habría que añadir también los que hemos comentado esta mañana que han publicado que publicaron después del cierre el cierre de China ha estado bastante mal francamente negativo ha sido una influencia negativa durante toda la mañana para Europa además hay muchos rumores de que China está aconsejando a los gigantes inmobiliarios que no paguen o algo así o no se sabe muy bien porque es un rumor o si son los promotores los que se lo están diciendo al gobierno chino de que no va a haber pago para los cupones extranjeros y van a pedir una reestructuración de deuda eso muy bueno no es desde luego tenemos también que tener en cuenta que el mercado sigue completamente de espaldas ignorando se ha metido en una mini burbuja por la estacionalidad positiva que tenemos hasta diciembre el grave problema que seguimos teniendo con la subida de costes los costes se están disparando esto es imparable o se implosionan los beneficios empresariales o lo transmiten al IPC y entonces pues veremos qué es lo que pasa además como he comentado antes mañana reunión del BCE y hoy Goldman ha dicho que podría haber un aviso de que en diciembre ya se van a empezar a frenar las medidas en suma un mercado algo revuelto pero sin mucho movimiento descontando muchísimos beneficios muchísimos resultados las materias primas protagonistas como los peores a la baja también los bancos y con una bolsa que le da la espalda a la macroeconomía no sabemos cuándo volver a hacerle caso porque esto ya ha pasado en otras ocasiones y a veces pues son periodos bastante duraderos así que no se fíen y sigan la tendencia Gracias.